La emergencia por el virus del AH1N1 en Ecuador obligó a las autoridades de Cali a tomar medidas preventivas debido al alto número de viajeros a ese país. La Secretaría de Salud de la Ciudad entregó además recomendaciones precisamente a los viajeros. A pesar de la cercanía con Ecuador donde se han presentado 22 muertes por la influenza AH1N1, en Cali no hay alerta pero no se baja la guardia, según el Secretario de Salud Municipal Alexander Durán. En este momento disponemos de 30 mil vacunas en los 153 puntos de la ciudad de Santiago de Cali. Seguimos en esa tarea y muy prestos a estar haciendo vigilancia de cualquier cambio que se pueda presentar en la ciudad o que exista algún riesgo. En los puestos de salud la vacunación es permanente. Bueno pues en la familia creemos que es bueno porque nos ayuda a evitar los virus, la gripa y además tenemos una hermana pequeña que tenemos que cuidarla de esos virus. Bueno yo invito a todos los caldeños a que se vacunen porque esto es libre de muchas enfermedades y de virus. El año pasado se reportaron cinco casos de la enfermedad en Cali y aunque tres de estas personas murieron no se atribuyen al AH1N1. Son pacientes que tenían cáncer, tenían EPOC, tenían otro tipo de enfermedad y pues se complican por sus enfermedades propias pero aparte de eso salieron positivos para H1N1. Las autoridades piden a los caleños tener en cuenta las recomendaciones para evitar enfermedades virales. En Ecuador van 22 muertos y al menos 441 afectados por cuenta del virus AH1N1 en los últimos dos meses. El Ministerio de Salud de ese país hizo un llamado a tomar las medidas preventivas. El informe es de nuestro canal aliado Ecoavisa. Llegamos hasta la comunidad campesina de Piyigloma en La Tacunga. En el lugar Segundo Rojas nos cuenta que su esposa María Delfina Maigua, de 80 años, había muerto de la gripe AH1N1. Recuerda que ella antes de fallecer presentaba dolor estomacal, tos y síntomas de gripe. Ella es parte de las cifras mortales de la influenza AH1N1 que se incrementan en época invernal. La ministra de Salud, Verónica Espinosa, dice que hay que estar alerta. Un brote, que los virus empiezan a circular, que nos contagiemos los unos a los otros y que esto por supuesto tiene riesgos que pueden complicarse la salud de las personas e inclusive, como lo hemos visto, son enfermedades que pueden producir la muerte. Según cifras oficiales, en tan solo dos meses en el país, la gripe AH1N1 ha causado la muerte de 22 personas y ha dejado al menos 441 afectados. En algunos centros de salud de Guayaquil ya se presenta un incremento en las atenciones por la influenza. ¿Qué síntomas siente? Dolor de cabeza, dolor del cuerpo, de la garganta. Se estima vacunar a más de 3 millones 900 mil personas con la finalidad de disminuir la incidencia de infecciones respiratorias por influenza y evitar complicaciones en los grupos prioritarios.